Solo Bus Sabatini se pone en marcha, ten en cuenta estos cambios, es importante. El carril central será exclusivo para el transporte público masivo y habrá dos carriles para el resto de los vehículos. Se eliminan los giros a la izquierda en todo el recorrido. Solo las rotondas mantienen su circulación actual. Además, para agilizar el tránsito, los semáforos tendrán mayor duración de tiempo verde. Hay una nueva manera de transitar la ciudad. Informate sobre cambios de circulación, giros y paradas en www.cordoba.gov.ar Municipalidad de la Ciudad de Córdoba ¡La Muni!